¡Es Marijose! Me gusta cantar porque creo que Dios me dio un don desde muy pequeña A mí me gusta todo a mi papá, la única cara es un poco impulsivo María José y yo hemos conformado un equipo Y juntos constantemente ensayamos por lo menos dos o tres veces a la semana Le doy mis opiniones como si yo fuera público y ella va a trabajar La verdad igualdad me dio ¿Quién te acompañó? Mi papá se tuvo que venir un día antes que yo en camión Mi papá tenía que comprar joyas, mi papá ahorita no tiene trabajo Él vende joyería en plata, tuvo que venir un día antes para poder checar los precios de todo lo que él debe de comprar Es que ahorita la posición económica está muy mal Pero mi papá siempre quiere que yo tenga todo lo mejor, al igual que mi familia Y yo conmigo por toda mi familia y estoy tratando de lograr mucho Oh Señor, dame cuenta hoy, no puedo vivir sin él, voy a morir Es mi alma que llora sin cesar, ya que nunca volverá a sentir amor Regresa a mí, no digas que todo acabó Empréntate con un perdón Regresa a mí, no digas que todo acabó Dame tu amor de compasión Regresa a mí Regresa a mí, no digas que todo acabó Regresa a mí, no digas que todo acabó Tocas tu escenario Tiene muchísima energía de tus 15 compañeros anteriores a ti Tú no los escuchaste, pero aquí entre nos déjame decirte que la competencia está realmente difícil No digas que te dije Te coloco esta medalla que te identifica como código bronce Pero también que sea un recordatorio para que le eches muchas ganas Hay un código oro ¿Quieres ser tú? Bueno, pues adelante Todos ellos quieren lo mismo Te invitamos a venir aquí con tus demás compañeros Regresando al sorte Todo por la segunda edición Tiene madridas de lujo ¡Hash!